No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su pita no tiene la control Y sabe Que me dejen sus comentarios y peticiones Y se suscriban a este canal Además como siempre los invito a ingresar al link Que les dejo en pantalla Para que chequeen toda mi música Y me dejen su opinión acerca de ella El link también lo pueden encontrar aquí abajo En la descripción Y bien, pues no siendo más Vamos a ver los acordes de No quiere enamorarse Aquí en Music Tutorials Bien, pues para esta canción únicamente Vamos a utilizar cuatro acordes El primero de ellos es Sol menor Para realizar este acorde Vamos a utilizar nuestro primer dedo Tapando las seis cuerdas del tercer traste Y nuestros dedos 3 y 4 En las cuerdas 5 y 4 De el quinto traste Sol menor Utilizaremos además El acorde de Re menor Para realizar este Re menor Vamos a utilizar nuestro primer dedo Tapando la primera cuerda del primer traste Nuestro segundo dedo en la tercera cuerda Del segundo traste Y nuestro cuarto dedo En la segunda cuerda del tercer traste Re menor Vamos a utilizar también Vamos a utilizar el acorde de Fa Para realizar este Fa mayor Vamos a utilizar nuestro primer dedo Tapando las seis cuerdas del primer traste Nuestro segundo dedo en la tercera cuerda Del segundo traste Y nuestros dedos 3 y 4 En las cuerdas 5 y 4 Del tercer traste Ahí está Y por último Tenemos el acorde de Do mayor Para realizar este acorde Vamos a utilizar nuestro primer dedo En la segunda cuerda del primer traste Nuestro segundo dedo En la cuarta cuerda del segundo traste Y nuestro tercer dedo En la quinta cuerda del tercer traste Con eso ya tenemos Todos los acordes Que necesitamos Para esta canción Tenemos lo siguiente Sol menor Re menor Fa mayor Y Do mayor Veamos el ejemplo de la canción No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su pita no tiene la controla Y sabe Llega la hora de ver el rasgueo Es muy sencillo Ahí está Veámoslo un poco más rápido Y eso es todo Y este ha sido el video tutorial del día de hoy Espero que les haya encantado Y que se hayan podido aprender esta canción Recuerda suscribirte al canal Con este botoncito rojo Y seguirme en todas las redes sociales Que aparecen a este lado de la pantalla Ahí me pueden dejar sus comentarios Y peticiones para próximos videos Recuerden además ingresar al link que les dejo en pantalla Para que chequeen toda mi música Y me dejen su opinión acerca de ella El link también lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción Y bien Bueno siendo más Nos vemos en un próximo video tutorial Yo sé que te sientes sola Que él no te ha dado amor Que te causa dolor Para pasarla bien No necesitamos de nadie Que esté jodiendo todo el día Para pasarla bien No necesitamos de nadie Que nos amargue la vida Para pasarla bien No necesitamos de nadie ¡Gracias!